aunque había prometido no volver a hablar sobre la familia del fallecido príncipe de la canción Alejandra Avalos se vio envuelta en una nueva polémica luego de arremeter contra los dos hijos mayores del legendario intérprete fue el pasado 28 de septiembre cuando se cumplieron dos años desde la lamentable pérdida de José José y para conmemorar su familia acudió al panteón francés donde reposan los restos del cantante y hablaron sobre los proyectos que planeaba para honrar la memoria Avalos no pudo evitar pronunciarse al respecto y tachó tanto a José Joel como como a Marisol de lucrar con el nombre de su padre es una tristeza que en la lápida de un panteón se atrevan a hacer un comercial una lástima por todos los involucrados no voy a decir nombres porque no me interesa pero sabemos de quiénes estamos hablando sólo le falta poner una tanquilla y vender boletos para asistir a ver la lápida dijo en entrevista para el programa de venga la alegría Alejandra quería mantenerse al margen de los temas que tuvieran que ver con la familia Sosa Noreña ya que según dijo hablar del cantante sólo ha afectado su carrera de manera significativa incluso llegó a afirmar que los hijos de José José habían sido muy violentos con ella por lo que pidió le ofrecieran una disculpa pública